La comisión de la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República 2018 otorgó a los periodistas Carlos Payán Belver y a Julio Serer García Postmortem, el máximo galardón senatorial, por sus reconocimientos de su lucha por la libre expresión. Se entregarán estos galardones en sesión solemne el próximo 19 de diciembre a las 13 horas en el recinto de Xicotencataal. Estarán presentes el jefe del Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados. El dictamen de la comisión se enviará al Pleno Senatorial para su aprobación.